Hola corazones, vengo a traerles un nuevo tutorial, esta vez será solamente para aquellos que tengan tablet. Muy bien, el tutorial se trata sobre como hacer pestañas, ya varios me lo han pedido, así que pues finalmente se los traigo. Para hacer las pestañas yo utilizo únicamente la herramienta que se llama Pincel. El tamaño pues pueden usarlo del tamaño más o menos que quieran las pestañas. Y aquí estas las texturas, no se como ustedes las quieran o pueden modificarlas ustedes, yo lo tengo en 0, 0 y 55. Igualmente como les digo pueden ponerla de la forma que quieran. Para hacer las pestañas lo único que hay que hacer es una nueva capa y con nuestro pincel vamos a hacer esto. Las pestañas pueden variar en el grosor o el que tan largas las quieren dependiendo de como nos parezca a nosotros. Y en fin, así de fácil es hacer las pestañas. Pueden hacerlas incluso más gruesas de forma un tanto exagerada. Pueden hacerlas incluso más gruesas de forma un tanto exagerada. Como he visto en algunos RBCs. Como dice un amigo, como si parecieran plumas de cuervos. Y solamente de esta forma igual si quieren otro, otro efecto pueden hacer esto. Me permite. Uff, me salió mal. Uff, me salió. Uff. Y ya está. Uff. Uff. Y ya está. Uff. Y ya está. Uff. Uff. Y ya está. Y ya está. Las pestañas incluso las pueden poner de base A mi me gusta ponerlas en esta zona Muy bien, ya que tenemos nuestras pestañas terminadas Para darle un efecto más llamativo por así decirlo Lo que vamos a hacer es en una nueva capa Seleccionar el color más luminoso de la parte del ojo Igualmente con el pincel con un tamaño menor Vamos a hacer esto Si quieren darle un efecto aún más llamativo Pon el aerógrafo en una capa de luminosidad Aquí se puede poner luminosidad Con una densidad baja Podemos agregar un efecto aún más luminoso A nuestros pestañas Y en fin Solo es cuestión de aprender a jugar con las herramientas Repito nuevamente Cada quien tiene su propio estilo Este es el mío Así que aquí los dejo Muchas gracias por ver Cualquier cosa pueden pedírmelo en la caja de comentarios Y tenganme un poquito de paciencia Porque normalmente no tengo tiempo para hacerlos Así que nada Muchas gracias Like y favoritos ¡Gracias!